Los momentos de amargura ¡Anda! Te van, te veas, te van, te veas Y en las ovejas ¡Cuándo te veas! Te llevo la ropa de dicha Y en las ovejas ¡Cuándo te veas! Te van, te veas, te van, te veas ¡Cuándo te veas! ¡Cuándo te veas! ¡Cuándo te veas!